Música Señores y para todo el mundo Santo Domingo Oeste Digital y el grupo Bollegue Música Yo tengo caña mera Tengo una tamaña azúcar Yo tengo caña mera Tengo una tona de azúcar Y los pollos del centré Dicen que yo soy azúcar Y los pollos del centré Dicen que yo soy azúcar Los huevos se quedan Los huevos se van Tengo una tona de azúcar Y los huevos se quedan Y los huevos se van Música No te venga tanto bro Porque yo no traigo en guapos No te venga tanto bro Porque yo no traigo en guapos Porque si queréis que no te venga Yo soy champú de guapos Y los huevos se van Yo soy champú de guapos Y los huevos se van No te venga tanto bro 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 y y y y y y y y Yo soy una mala, oh oh, que si no me río yo Yo soy una mala, y me toma para la voz y a la larga Lo bueno se queda y lo malo se va Como te lo hagas, también a la cara Lo bueno se queda y lo malo se va Oye, el coro dice, lo bueno se queda y lo malo se va Habla un 2.5, lo bueno se va Y.F.E. Ol read Y.F.O.O So. So. So, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!